El sol de la justicia El sol de la justicia El sol de la justicia Hasta mañana ya te veremos Por la mañana Yo también tengo un sol Que alumbra en mi alma Que hace veinte siglos Que se ocultó Más pronto viene el día Que mi sol salga De la mañana Oh sol bonito Hasta mañana Cuando despiertes A tu semejanza Y es que el sol de la justicia Es mi Cristo amado Quien la diestra de Dios Está sentado Más pronto viene el día Que lo veremos Manifestado Llevando al cielo A su novia amada La que naciera De su costado Si tú sabes que esa novia canta conmigo La Guadagumpana Tu programa católico Novia preciosa Es su iglesia amada ¿Qué vestido de blanco está preparada? ¿Qué vestido de blanco está preparada? A su morada Esperando que salga el sol de justicia De la mañana Y quien sus alas Quiera tomarnos Y trasladarnos A su morada La Guadagumpana Tu programa católico De la pattern Tu programa católico